mi cosica bonita bonita hola 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 mi cosica bonita bonita hoy antes de empezar quiero dejaros por aquí un código de descuento para esta lamparita 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 que la podéis disfrutar mucho más en este video de aquí arriba me han querido dar este descuentito para vosotros para que lo podáis disfrutar disfrutar para que podáis relajaros muchísimo más en casa pero siempre con mis videos no me vayáis a abandonar bueno bueno me habéis pedido mucho en el video anterior que siga con los visuales las manos las luces así que aquí sigo con vosotros y vosotras mis cosicas cosicas bonitas no 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 rzzt Shhh 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 Bueno Primero de todo y como siempre Quiero que estéis súper 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 relajados Tranquilos 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 Si podéis estar en un lugar cómodo Ya sea sentados tumbados En un sofá Como el que tengo aquí O en una camita Mucho 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 mejor Hoy ha sido para mi un día muy Estresante Y hacer ASMR La verdad que me relaja Mucho Así que espero también relajaros a vosotros Y a vosotras No se porque he hecho esta pose Parece que me voy a tirar a alguna parte Alguna parte Alguna parte Alguna parte Alguna parte La verdad Que me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Las luces Las luces me quedan movadas mientras Ahora Esto es un glow súper chulo Que además es hidratante Y te lo voy a poner A ti A ti A ti A ti A ti PORQUI 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 porque... hace así ya os digo de verdad que es súper hidratante súper, 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 súper hidratante como veis he puesto un sonidito de fondo porque hay mucho ruido últimamente en la calle y en mi vecindario y me es súper complicado poder grabar sin que no entre alguien o haya un ruido del agua como ahora por eso creo que poniendo un sonido de fondo os voy a relajar muchísimo, muchísimo, muchísimo más no sé, ¿qué os parece este color? este color, este color, este color, este color, este color, este color para mí me relaciona mucho así como la variación de colores mirad, parece como un poco aurora boreal aurora boreal, aurora boreal, aurora boreal, aurora boreal como siempre me gusta mucho empezar cada vídeo con respiraciones .. ¿vale? así que vamos a hacer respiraciones muy profundas ¿vale? la velocidad que tú Jewish mejor cancha eres, ¿vale? Vamos allá, vale. Uno, dos, tres. Vamos de nuevo. Tercera vez. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquila, tranquilo, tranquilo. Cuatro. Cuatro. Tres. como si estuviera tocando nuestro precioso muero cabelludo y a tanto gustito también quiero recomendaros desde que acabe el video si vamos a deshechar este video de aquí para la gente sobre todo que sufre migraña como yo, dolores intensos de cabeza a mi me ha ido genial porque radicalmente he pasado de tener bastante, no tener nada y estoy super, super, super contenta vamos a cambiar el color a ver que tal estos colores me relajan muchísimo conmigo un poco, un poco, un poco un poco, un poco un poco y y y y y y y Respira, muy calma. De hecho, si estás tumbado o estás tumbada, te lo colocabas en presión con los hombros hacia atrás, ¿vale? Y vas a ver como tu cuerpo se empieza, como digo yo, a desenroscar. Y te va a venir genial, 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 genial. Me encanta, me encanta, me encanta estos anillos. ¡Suscríbete al canal! Cuí'retos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ch There you go Chdig 느� Niquero fraски dejarlo 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 de kilo, de kilo chau 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 becoisin Caloní